Todos los hombres sueñan, pero no de igual manera. Aquellos que sueñan por la noche, en los polvorientos rincones de sus mentes, despiertan al día siguiente para encontrarse que todo fue vanidad. Pero los soñadores de día son hombres peligrosos, porque ellos pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles. Esto es lo que hice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Manos arriba! ¿Estás pasando bien? Oh, sí, eres un comediante. ¡Qué cálida bienvenida! Los dos están limpios. Mis disculpas. No puedo ser tan cuidadoso. Supongo que es Talbot. El señor Sullivan y el señor Drake. Correcto. ¿Lo tienen? Antes, veamos el dinero. Cutter. ¿Está todo aquí? Bien, veamos. Necesitaré verificarlo. Por supuesto. Plata, siglo XVI, diseño isabelino, el lema de Sir Francis Drake, grabado. Bien. Parece auténtico. Pero claro que es auténtico. Quisiera preguntar, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Importa? A mi cliente le importa mucho. Espera un minuto. Salí, esto es falso. Le aseguro, señor Drake. Sí, sí. Tienes razón. Tan falso como un billete de tres pesos. ¿Qué diablos está tratando de hacer? Mejor se lo pregunto yo a usted. Esto es mierda. No hay trato, amigo. ¿Y usted? Puede decirle a su cliente que lo arruinó. Vamos, Nate. Salgamos de aquí. No están en posición de negociar. Así que denme el anillo, tomen el maletín y salgan de aquí como caballeros. Mientras pueda. Hagan lo que el hombre dice. Es un ladrón. Bueno, cuánta ironía. Vamos. Eso es lo mejor que tienes. ¡Este es mío! Sí, tú y yo. ¡Sí! ¡Que lo pruebas conmigo! ¡Vada! ¡Ah, cabrón! Amigo. Vamos. No podemos descansar. Bien, amigo. Date por muerto. ¡Vamos, salgamos de aquí! ¿Qué es esto? Hola, amigo. Lo tengo. ¡Rápido! ¡Colpéalo! No, mala idea, abuelo. ¡Elimínenlo! ¡Ey, volcaste mi trago! ¡Elimínenlo! ¡Elimínenlo! ¡Oh, mierda! ¡Elimínenlo, chicos! ¿Es una fiesta privada o puedo participar? ¡Adelante! ¡Destrúyanlos! ¿Es todo lo que tienes? ¿Qué crees que haces? ¡Elimínenlo! Amigo, esto se salió de control en un segundo. ¡Sí, gracias! ¡Listo! ¡Oh, rayos! Eso es horrible. ¡Vamos! Solo... Dame un segundo, compañero. Ya estoy contigo. Bien, estoy listo para más. ¡Oh, rayos! ¿Estás bien ahí? ¿Te duele? Solo el orgullo. Necesitarán un desatascador. Vamos. Salgamos. Sí. Podemos salir por atrás. ¡Deténganlos! ¡Tengo al viejo! ¿Qué te parece? ¿Listo para salir, chico? Sí. Vamos. Ups. ¡Mierda! ¡Oh, maldición! Ven, ven aquí. Un típico maldito yanqui. Puro bla, bla. ¡Ay, ay, ay! Ya tuvo suficiente, ¿no, compañero? No. No. Abajo. Hola, Víctor. ¿Kate? Todavía revolcándote en el chiquero con tu protegida, veo. No es muy decoroso para un hombre de tu edad. Tendría que haber imaginado que estabas detrás de esto. Ey, con cuidado. No quisiera que te derritas. La misma arrogancia de mierda. Tan audaz. Me pregunto a qué le tienes miedo realmente. No a las balas, ni a la sangre, ni a romperte los huesos. No. No. Esas cosas no te afectan. ¿No? Engañar a la muerte. ¿O no? No. Señor Sullivan, no voy a lastimar a su adorado muchacho. Solo quiero lo que es mío. Devuélvemelo. ¡Cacher! No, Dios mío, no. ¡Idiota! No ha de nada, Su Alteza. Marlo, tenemos que sacarte de aquí. Vamos, son un par de hijos de puta. Eh? ¡Ah! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bien, cerró el museo. Allí está. Eso estuvo cerca. Bien. Bien. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, hijo. No tienes ni una chance. Entrégalo. Ahora, el anillo. ¿Quién te crees que eres, niño? No eres más que un sucio por dioserito de nadie. No eres digno para tocar estos objetos. ¿Qué diablos piensas que haces? Es solo un niño. ¡Deténganlo! ¡Paren al chico! Dios santo. ¡Viene el anillo! ¡Derriba en la puerta! ¡Oh, Dios! ¡Se dirige al techo! ¡Atrápenlo! ¡Tiene cadena! ¡Dénganla! ¡Deprisa! ¡Suéltame! ¡Oh, mierda! ¡No, mierda! ¿Quién carajos son esos? ¡Ven aquí, pequeño bastardo! ¡Terminemos con esto! ¿Ahora me disparan a mí? ¡Se subió aquí! ¡Solo, quédate quieto! ¡Se subió aquí! ¡Detengo! ¡Lárgate, chico! ¡Ay, pequeño bastardo! ¡Lárgate, chico! ¡Lárgate, chico! ¡Lárgate, chico! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Disculpe! ¡Aquí vengo! ¿Qué hace aquí? ¡No, lo siento! ¡Pedazo de mierda! ¡Lo tenemos! ¡Disculpe! ¡Aquí vengo! ¿Qué hace aquí? ¡No, lo siento! ¡Pedazo de mierda! ¡Estuvo cerca!